Delincuentes que saltaron a pareja de ancianos en Magoyo, pasarán nueve meses bajo prisión preventiva en el centro penitenciario de Pocoyay. Así lo dispuso el segundo juzgado de investigación preparatoria de Tagna. A pesar de las pruebas en su contra, dos de ellos negaron haber participado en el robo. Las huellas de las zapatillas de los que dicen que no han estado presentes que se han encontrado en el lugar de los zapatos. Se han recabado huellas de zapatillas en ese medio y se ha hecho la preparación con las huellas de las zapatillas que ellos portaban en el momento en que han sido intervenidos y coinciden plenamente. Básicamente, respecto de dos, están señalando que no habían participado. Y en cuanto a los otros, otros dos señalan que han reconocido su participación, con la diferencia de que uno está indicando que se trata no de un robo, sino de un uso. Hugo Cancapa, Farvil Flores, Gelfeld Ruedas y Julio Vázquez tendrán que pasar nueve meses en el centro penitenciario, luego que el juez Richard Flores Cano declare fundado el pedido de la Fiscalía. El colmo, en audiencia, familiares de estos delincuentes amenazaron con denunciar a los efectivos policiales que los intervinieron.